buenas muchachos muchachas muy buenas soy tony desde mi gran hita can heyday y bien estamos a muy poco muchachos a muy pocos puntos de nivel de experiencia para pasarnos a nivel 91 he estado a lo largo de todo ese tiempo insistiendo y diciéndoles que mi nivel o sea mi meta personal es llegar al nivel 100 que he intentado en muchos vídeos compartir cómo vamos pasando poco a poco de experiencia y creo que con este carro nosotros deberíamos de pasarnos o bueno con el envío la o la experiencia global el envío nos debemos de pasar al nivel 91 muchachos estaríamos a 99 oiga bien muchachos a nueve niveles de llegar a estar a poco de llegar a nivel 100 estoy sumamente feliz muchachos se supone que si recogemos este carro deberíamos de pasarnos al nivel y muchachos muy bien llegamos a nivel 91 que nos espera muchachos que nos esperan nos van a dar 10 diamantes dos parcelitas y además nos van a dar la opción de hacer ya el pan de patata o de banana perdón el pan de banana después de eso que sigue muchachos después de lo que es este que seguiría el nivel 92 imagínense en qué felicidad de nosotros los que vamos llegando a esos niveles saber que nuestro esfuerzo y dedicación al juego se ha ido se ha ido premiando ok nivel 90 y 91 ya imagínense muchachos nos faltan nada más nueve niveles y disculpen que repite tanto pero estoy muy feliz me gustaría que me quería compartirlo con ustedes sobre este progreso que llevamos en la granja muchas gracias a todos por el apoyo que nos han estado dando tanto en el vecindario como en el canal muchachos muchas gracias de verdad se les agradece mucho por mantenernos a caen en youtube y vamos a terminar de decorar esto por acá yo voy a seguir con mi tarea de maíz que la tengo por ahí la verdad sólo que solamente quería mostrarles la subida de nivel que nos hemos pegado están muy contentos muchachos nos hemos dedicado bastante al al juego de hate day y ustedes que son amantes de este juego pues bien ya saben lo que es sentir ese ese es ese paso de nivel de cambio de nivel de un nivel a otro cuando llegamos y subimos de nivel todo el mundo sabe la experiencia que se siente lo bonito y yo soy a 9 a 9 niveles muchachos de llegar a nivel 100 la verdad se ha sido el vídeo espero que les haya gustado tantísimo como a mí muchachos y si les ha gustado compártelo con sus compañeros de granja de familiares vecinos y amigos y si no estás suscrito al canal suscríbete vienen cosas muy buenas muchachos de verdad vienen cosas muy importantes para el juego de hate day de verdad me gustaría que se mantengan en contacto con nosotros que se mantengan ahí a la expectativa de nuestros vídeos porque viene viene cosas muy exclusivas de lo que es el canal también de supercell y todo lo demás y deberían de estar ahí suscritos al canal si no están suscritos suscríbase también de la campanita para que la notificación le llegan automáticamente a sus celulares tablets o dispositivos que utilicen bueno muchachos nivel 91 muchísimas gracias ya está ronco me quede de la felicidad y nos veríamos en el próximo vídeo muchachos hasta luego